La reforma fiscal dos mil El 14 generó más daños en el mundo La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquiladora sigue siendo El gran tendiente mexicano La transparencia gubernamental Continúa siendo salón mexicano Las leyes antilavado Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son solo negocios Hola, buenas tardes Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio Mi nombre es Adriana Parada Y los saludo con mucho gusto Desde Radio Mexicana Recuerden que también Nos pueden escuchar a través de la fanpage De Radio Mexicana Nuestras Noticias de 1300 AM Y pues claro, todas las redes sociales Si tienen alguna pregunta Pueden contactarnos en el teléfono o en cabina Es el 656-613-1113 O enviar un mensaje al 656-609-0690 En cabina nos acompaña Arturo Galarza Que está frente a los controles Le damos también pues las gracias al licenciado Alejandro Sandoval Por el espacio que brinda A UTECH BorderPlex Para hacer llegar a todos ustedes La información que tenemos En cuanto a capacitaciones Talleres Cursos Conferencias De lo que es Educaciones Team Y pues como cada jueves Les recuerdo que UTECH BorderPlex Es una organización Que está formada Por diferentes instituciones educativas De nivel superior Algunas empresas Y asociaciones civiles Que nos dedicamos A promover Las competencias Tanto digitales Y tecnológicas En niños Jóvenes Y adultos A través de De estos cursos Que ofrece Cada una de De estas Empresas O instituciones Y esto Pues esta promoción Es precisamente Para ponernos En el mismo camino A la par ¿Verdad? Con la transición Digital Que está Generando pues Varios Cambios Muy importantes En los empleos En nuestra región Y pues claro A nivel Nacional Y mundial Que pues Tanto en corto Como en mediano O largo plazo Pues están Haciendo cambios En la estructura ¿Verdad? De lo que son Los El mundo laboral Así que por ello Pues pensamos Que es muy importante Pues preparar A nuestros jóvenes En este tipo De programas De educación Que existe Que existe en la ciudad Y que está A disposición De todos ustedes De esta manera Creemos que es Una forma De que nuestra Región sea Más competitiva Y que va a impactar Directamente En la inversión Y el desarrollo De nuestra región Así que por eso Los invito ¿Verdad? A visitar Nuestro Facebook De Youth In Border Donde Podrán encontrar A las instituciones Y asociaciones Que la forman Y podrán consultar También Así la oferta Educativa Que tienen Para todos Sus niños Y jóvenes Así que pueden Comunicarse También con nosotros Enviando un correo Y como cada jueves Tenemos un invitado especial Que nos presentará Su organización Y en este caso Pues nos honra Tener con nosotros Al doctor José Mireles Él es Originario Pues de La ciudad de Chihuahua Es egresado De la carrera De ingeniería Industrial Y cursó Sus estudios De maestría En ingeniería Eléctrica En el instituto Tecnológico De Chihuahua Tiene Sus estudios De doctorado Los cuales Los realizó En la universidad De Texas De Arlington En Estados Unidos Él es jefe Del centro De investigación En ciencia Y tecnología Aplicada Ha fungido Como jefe Del centro De inteligencia De investigación Y ciencia Desde el 2006 También es docente Investigador En la UACJ Es profesor Adjunto Del departamento De eléctrica Y computación De la universidad De Texas En el paso También es miembro Del sistema Nacional De investigadores Es miembro Del instituto De ingenieros De electricidad Y electrónica Y miembro De la sociedad De fotografía Instrumentación E ingeniería Ahorita me Corrido Si estoy Equivocada También Pues ha Participado En diferentes Investigaciones Muy destacadas Como es El centro De innovación En moldes Y troqueles En el 2017 Otra de sus Investigaciones Es en TAMUSE Censors Que es una Empresa Enfocada Al desarrollo De nuevos Productos Y tecnologías De vanguardia Esto fue Durante el 2015 Otra investigación Es en el Fracturamiento Hidráulico De pozos Usando Materiales Inteligentes Esto fue Durante Un periodo Del 2010 Al 2014 Y el Otra Investigación Es el Establecimiento De un Programa Nacional Para el Diseño Y fabricación De prototipos Durante el 2009 Y 2011 También Pues ha Participado En la Publicación De Más de 20 Artículos Más de 30 Artículos De En Con En conjunto ¿No? Con la Universidad Con la UACJ Y pues Tiene Es un Investigador Muy prolífico De aquí De nuestro Estado Y que Tenemos la Fortuna De tenerlo Aquí Cerquita En el Centro De Inteligencia Artificial Así es que Pues le damos Las gracias Doctor Bienvenido A este Espacio Muchísimas Gracias Encantado De estar Con Ustedes Estoy muy Alagado Y me da Mucho Gusto Compartir Nuestras Experiencias E invitar A los Jóvenes Ingenieros En proceso E ingenieros A trabajar Por pro de Una mejora En el Estado Mejorar La competitividad Del Estado Y tantas Cosas Que vamos A platicar Claro Que sí Ingeniero Pues Para los Radioescuchas Que no Saben Que en Juárez Existe Un centro De Inteligencia Artificial Si nos Puede Platicar Cómo Es Que hay Aquí En esta Ciudad Un centro De este Tipo Sí Claro Que sí Mira Este Centro Es Le llamamos Así como Un eslogan Así Rapidito Es el Pivote Del cambio Hacia la Transición Digital Del Estado Chihuahua Tenemos una visión De ser un centro Impulsor De una comunidad Tecnológicamente Competitiva Mediante un modelo Integral De aprendizaje Permanente Innovación Y emprendimiento Para el fomento De la economía Digital Ahorita te platico Más De ese tema De la economía Digital Que es un evento Internacional Que ahora Con la pandemia Se ha Polarizado Más El requerimiento Nuestra misión En el centro Es desarrollar Programas Y proyectos De aprendizaje Innovación Y emprendimiento Enfocados En generar Conocimiento Aplicado Aprovechando Esas tecnologías Del área De la inteligencia Artificial Para fomentar La competitividad Tecnológica De la región Y el bienestar Público De nuestra Sociedad Mediante Muy importante La vinculación Con los sectores Industrial Académico Social Y público De la entidad Ahorita te platico Más de eso Pero mira Volviendo al Por qué Un centro De inteligencia Artificial En el foro Económico Mundial De dos mil Dieciocho Antes de la pandemia Este ya Se notaba Una necesidad Este imperial En En el tema Los datos La economía digital Por ejemplo Fíjate Los datos Se le denominaban Como el petróleo Del siglo Dos mil Veintiuno Porque es Porque es una Gran riqueza El saber Trabajar Los datos Entenderlos Y tomar Decisiones En base A ellos Entonces Se viene Una era De economía Digital En las cuales Las capacidades De la infraestructura El manejo De los datos Y ordenadores Con inteligencia artificial Van a ser muy requeridos Y para ello La gente Que tenemos En la entidad Tenemos que ser Parte de esa Nueva ola Tecnológica Que está sucediendo Un dato Muy importante En términos De empleabilidad Se esperaba Que en el Dos mil Veinticinco Bueno Se espera Todavía Que van a ser Más de Noventa y siete Millones De nuevos Empleos En la Transición Digital Esto Inclusive Fue un incremento Del reporte Del dos mil Dieciocho Al dos mil Veinte Cuando ya sucedió La pandemia Eso se exponenció Más Lamentablemente Vamos a tener Estamos hablando De números Internacionalmente ¿Verdad? Van a ser Aproximadamente Ciento cincuenta Millones De empleos Que se van A perder O se van A tener Que Decrementar Porque les van A requerir Una mejora Tecnológica De alguna forma Entonces Esta región Tiene que ser Parte de ese Componente Otro comentario Que te quiero decir Por ejemplo Es La industria Automotriz Ustedes saben Que tenemos Aquí un Sesenta Por ciento De nuestras Empresas De ensamble De producto Automotriz Este Pues dependemos Mucho de esta Industria Localmente Sabes De que Solamente Los automóviles Eléctricos Van a tener Aproximadamente El treinta Por ciento De las partes Móviles Que tiene Un automóvil Actualmente Se van a ocupar En los automóviles Eléctricos Entonces Va a haber Una gran disminución De piezas Parts Todo eso Entonces Nos va a requerir Mejorar Nuestra forma De entender De entender La tecnología De utilizarla Capacitarla Nuestros programas De estudio Ser muy rápidos En el cambio Y bueno El centro De inteligencia artificial Precisamente Trae un poquito De todo esto Traemos Desde el año pasado Ya programas Que Sin costo alguno Para los jóvenes Hemos invitado A participar Y ya tenemos En proceso Hasta ahorita Cuatro mil Noventa y un Registrados Desde el verano pasado Hasta hoy Este Y lo que hemos hecho Es identificado Profesores De muy buen nivel Con doctorados Algunos con maestría Que están dando cursos De Entre 150 estudiantes Y 20 30 estudiantes De diferentes tipos En Big Data En Data Science En Machine Learning En Deep Learning Blockchain Tenemos por ejemplo Una colaboradora De un laboratorio Nacional de Estados Unidos Una querida amiga Andrea Delgado Es Juarense Y Este La detectamos Cuando hicimos El primer La primera entrega De diplomas Después de verano Hicimos un evento En Facebook Para entregar Diplomas Diplomas Electrónicos Y se dio cuenta Y le dio mucho gusto Nos contactó El siguiente día Y Este Decidió apoyarnos Y nos está dando Un curso De Quantum Computing Que es De los temas Más avanzados Internacionalmente Hablando Y pues Este Estamos muy contentos De lo que estamos Haciendo Este No sé si De todo lo que te Platicé Quieras Ahondar En algún punto Específico Y claro que sí Bueno Vamos a un corte Y regresamos En un par de minutos Si me permite Claro que sí Gracias Mientras nosotros Continuamos aquí En redes sociales Estamos todavía En Continua Comentemos más Mira Este Bueno Puedo Puedo añadir Que No estamos Cobrando nada A los jóvenes Porque creo Que es algo Que tienen que Recibir Son proyectos De impacto Social En realidad También tenemos Otros tipos De programas De emprendimiento Y de innovación Me estoy enfocando Mucho a los programas De preparación De recurso humano Hemos recibido Fondeo Muy importante De Microsoft De asociaciones Civiles Y por ejemplo De Inadet De Inadet Este Es un instituto Que controla Los Enaltex Y el año pasado Este Ellos Como daban mucho Entrenamiento Presencial Tuvieron que Este Bueno Nos ofrecieron Este año Recursos Para desarrollar Los programas De talento Con personal local Este Pagando a los Instructores Y por ello No No cobramos A nuestros cursos Excepto Los cursos de inglés Que necesitamos pagar Una plataforma Canadiense Que se llama Smart English Para poder Desarrollar Sus tareas Y todo Y pues parece Que vamos Ya la La comunidad Se está enterando Y no nomás La comunidad Tenemos estudiantes Del resto del estado Inclusive de fuera Del estado Entonces Este Es algo que Parece que está muy funcional Que lo queremos Detonar A más A más espacios Lamentablemente Bueno Agraciadamente Y lamentablemente Muchos de los estudiantes Bueno La mayoría de los estudiantes Tienen que tener Un internet Más o menos Bueno Para poder Ver las clases Dialogar Este Tomar Este En consideración Sus aportaciones Y eso quiere decir Que toda esa sociedad Que no tiene una buena Conectividad en casa Este O que Si se quiere conectar Necesita usar los datos Del teléfono Este ¿Cómo queremos acceder A esa comunidad? Tenemos el plan De desarrollar sedes En el estado En donde Por ejemplo En un espacio Digamos En la Universidad Tecnológica Paso del Norte La Universidad Tecnológica Paso del Norte Nos puede apoyar Y creo que para allá vamos Ya teníamos un preacuerdo Con Con el rector Creo que hubo un cambio Ahí de administración Pero estamos trabajando Para que así sea De que Por ejemplo La UTPN Pueda Recibir en las tardes A niños y jóvenes De una De esa comunidad Que quizás no tienen acceso A internet Ir a los espacios De la universidad Cuando la pandemia Nos permita Y los espacios Y las formas Que Apropiadas Y ahí tomar cursos De Que Que otorgamos desde acá Ya imagínate Así en todo el estado Entonces De esa forma Podemos multiplicar mucho Lo que está sucediendo Con la gente Que tiene acceso a la internet Pero también Los que no tienen También poder acercarse Al centro más cercano A su A su vecindad A su espacio Y poder tener el acceso Entonces estamos muy contentos Por Detonar programas La industria Muy interesada En lo que estamos haciendo Se ha detectado Mucho requerimiento De De especialidades Y Nos están Nos están apoyando Para ver Cuáles programas Serían los más indicados A A este A solicitarnos apoyo Inclusive A otorgarnos Ciertos apoyos En fondeo Para pagar Cierto especialista Que le dé unos cursos Especializados A su gente Y a la comunidad Porque en el futuro Se va a requerir Mucho más gente En áreas digitales Entonces Eso es más o menos Lo que estamos haciendo Con el centro De inteligencia artificial Bueno Para nuestros amigos De radio Que ya regresamos Con ellos Comentaba el doctor Mireles Que bueno Los cursos A los jóvenes Que se están impartiendo En el centro De inteligencia artificial Pues son Son gratis ¿Verdad? Son completamente gratis Y el centro De inteligencia artificial Bueno Pues recibe Fondos De empresas Como Microsoft Y de algunas Otras organizaciones Civiles ¿Verdad? A partir de que El INADEM Que es La institución Que soporta El Senatec También Los Sí El INADEM También nos ha apoyado Con fondos especializados Para desarrollar Los programas De desarrollo De talento Los que estamos Corriendo ahorita Son fondeados Con una colaboración Con FUNAX INADEM Y Microsoft Obviamente Este El Estado Nos ha Nos ha Otorgado Este Este edificio Y una Este Una Un equipamiento Parcial Que estamos ya Recibiendo los servidores Los Los acondicionadores De De datos Y los manejadores Especializados Para desarrollar Los programas De talento Está Construido En un espacio Que recibió Encomodato La Universidad Tomás Ciudad Juárez La Universidad Tomás Ciudad Juárez Es uno De nuestros socios Fundadores Del centro El centro Es una AC Es un espacio Más comunitario Más Conectado Con la sociedad También tenemos Somos muy Graciados De recibir Por parte De Transterco Una dotación De internet De 10 gigabits Por segundo Del Que tenemos Este Una muy buena Conectividad Al internet Con conexión Estados Unidos Y México Agradecemos mucho A nuestro socio Transterco También tenemos A nuestro socio El instituto De innovación De competitividad Quien es el instituto Que Administra Y Opera Los fondos De innovación Del estado Entonces A través De los Fondeos De Secretaría De innovación De desarrollo Económico El instituto Nos apoyó Con toda La ejecución De operación De la creación Del centro Y los primeros Programas De apoyo Este Un apoyo Operativo Hasta Estos meses Este año Pero de aquí en adelante Ya tenemos que empezar A buscar Este La forma De tener La autosustentabilidad Del centro Buscando más apoyo Con la industria Con las asociaciones Civiles Con el propio gobierno Que está entrando Que se está poniendo Ahí Se está ajustando Para ver de qué forma Nos pudiese apoyar Y pues Este Las demás La demás Este Comunidad académica Que está muy entusiasmada De De ver este efecto Multiplicador Porque déjame comentarte Pati Tú perdón Adriana Que Este El centro Después de una De una fase De preparación De recursos humanos Hemos detectado Talento Muy muy Apreciado Se han venido De Aguascalientes Y de Puebla Compañeros A trabajar con nosotros Ya están trabajando En nuevos proyectos Con la industria Algunos compañeros Entonces Es un efecto Multiplicador Bien padre Que Que nos da mucho gusto Que esté funcionando El proyecto El proyecto Que teníamos Para el centro De ser un espacio Detonador De talento Y que lo ocupemos Para atraer más inversión Al Estado Una pregunta Doctor Los jóvenes Que se interesan En tomar Estos cursos Como ustedes Comentaba ¿Verdad? Que pues Una limitante Por decirlo así Es la conectividad Y que también Están viendo Ustedes La posibilidad O Buscando ¿Verdad? Que estas Sedes En instituciones De educación Pública Puedan Compartir Con usuarios Externos La conectividad O sea El internet Sí, sí Así es Mira Te comentaba Que ahorita Nuestro programa Es completamente En línea Aunque ya tenemos Espacios Hemos tenido Algunos cursos Presenciales Pero muy limitados Por el tema De la pandemia Pero sí Todos nuestros Estudiantes Tienen que tener Buena conectividad Por así decirlo En casa O en su negocio O en el espacio Público Que lo permita Este Sin embargo Quisiéramos también Llegar A aquellos jóvenes Que pues Que no tienen Estas capacidades O que son Están en algunas zonas Que llega muy mal Internet O bueno Entonces Queremos Detectar Asociaciones Y espacios Que puedan Tener La capacidad De 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 invitar A jóvenes Y Vamos a buscar Dos cosas Una Buscar un Proyecto Estatal Fuerte Para Detonar Infraestructura En diferentes Puntos de sedes Detectar Quienes ya tienen Buena conectividad Y pudieran Y tienen espacios Que puedan Recibir A jóvenes De la comunidad Para invitarlos A los cursos Que tenemos Que los tenemos Muy variados Por ejemplo Los de niños Quiero comentarte Voy un poquito Para atrás El tema De preparación De recursos humanos Lo tenemos En tres niveles Apoyo Para niños Para tratar De inculcarles El pensamiento Computacional En su cabecita Y el amor A la ingeniería Ya compramos Unos robots Microsoft Nos fundió Comprar unos robots Unas tablets Y un software Especializado Para que Mientras el niño Está jugando Con el robot Él Sin darse cuenta Va a estar aprendiendo Lenguaje computacional Porque hay Ciclos Hay statements Hay Pues digamos Comandos Que son muy Asociados Al pensamiento Computacional Y Queremos revertir Un poquito El efecto Que está pasando En todo el estado El 80% De los que ingresan A universidades Están en las áreas Sociales Etcétera Necesitamos Más nivel De ingeniería También incrementar El porcentaje De nuestras mujeres En las áreas De ingeniería Tratar de revertir Un poquito Eso Nuestros programas También lo pueden Ayudar Entonces Ese es el primer Enfoque en los niños Con ese propósito De jalarlos Enamorarlos De la tecnología Con robótica Y otros proyectos Que tenemos Tenemos un proyecto Ahorita Con 400 jóvenes En secundarias Con unas plataformas Que se llaman Microbit Ya está corriendo Es el primer programa Piloto Con apoyo también De Microsoft Y creemos Que ahí Algo nos puede Tener un efecto Multiplicador Aparte De los robots Que tenemos Aquí en el centro De inteligencia artificial Que en su momento Cuando esté la pandemia Más libre Queremos tener aquí Niños también Dándole esos programas Número dos Es el apoyo Para jóvenes De secundaria Y preparatoria Es como nivel intermedio Desde el año pasado Lanzamos un programa De programación En Python Python programming Es un lenguaje De programación El más utilizado Internacionalmente Y el más versátil Para diferentes aplicaciones Y fíjate Queríamos Con el apoyo De Microsoft Nos dio un fondeo Para iniciar Quizás Pensábamos Quizás Iniciar un apoyo Para 80 jóvenes Universitarios De ellos Seleccionaron unos 30 Y que cada estudiante De esos 30 De cursos De preparatoria A dos 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 cursos De 20 chavos Cada uno Algo así Un efecto multiplicador Pues la pandemia Este Coursera Abrió sus costos Más bien Redujo sus costos A cero A cero A cero pesos A cero dólares Y este Logramos meter 400 chavos 400 chavos Lograron Entrar a esos cursos De certificación En Python Y no solo eso Como muchos Eran muy buenos Para programar Les abrimos Otra certificación Más en Python Y no solo eso Abrimos otros más En Data Science En Blockchain Machine Learning Lograron Un porcentaje De ellos Certificaciones A nivel internacional Estamos hablando De 120 personas Que lograron Certificaciones A muy buen nivel En el estado Y este Y ese fue El efecto multiplicador Que estamos buscando Entonces Este Bueno Ese fue Ese fue El nivel dos El nivel tres Obviamente ya Son las especializaciones Que estamos haciendo Para jóvenes Universitarios Y ya egresados Como para complementar Lo que nuestras universidades Nos están Otorgando Y estamos trabajando De la mano Con todas las universidades Del estado Para que Todos esos Especializaciones Extras Que requieran Buscar el especialista Experto De esta región De afuera En más internacionalmente Pagamos el fondeo De esa persona Y nos da los cursos Especializados Entonces Ese es el efecto Que estamos buscando Para el área De entrenamiento En los tres niveles Niños, jóvenes Y este Digamos Nivel ingeniería Para los jóvenes Que lograron Este tipo De certificación ¿Se les otorga Alguna constancia? Sí Por ejemplo El verano pasado Lograron Certificación De cursera Directamente Que cursera Es una herramienta Internacionalmente Conocida Donde Los cursos De ahí Adriana Son de diferentes Universidades De todo el mundo Son de Stanford De la Universidad Michigan De New York De Cambridge Entonces El certificado Una vez Determinado El curso El porcentaje De ahí No te creas Que es fácil De lograr Certificaciones A ese nivel Si arrancas Muy bien A la mitad De ahí Vas batallando Y si eres Dedicado Lo puedes lograr Y gran porcentaje De nuestra gente Que entró A los cursos Lo logró Este No todo Es fácil Y por eso Se nos ocurrió En este año De las personas Que se certificaron Y profesores De la localidad Dar los cursos Directamente Y entrenarlos Para que en su momento Se les diera Una certificación Por cierto El INADE Ofrece certificación Precisamente De la Secretaría De Educación Pública Entonces Todos nuestros Egresados De este segundo Programa De este año Tienen certificación De la SEP Y certificación Digamos Del IA Center Por haber logrado El diploma Entonces Pues Si tienen Su reconocimiento Otra pregunta Doctor Estos jóvenes Que logran Estas certificaciones ¿De qué manera Se pueden proyectar Laboralmente Para que La gente Sí Bueno Te he comentado De la fase De entrenamiento La fase La fase De innovación Y de emprendimiento Es una cosa Que la tenemos Muy conectada Con la parte De entrenamiento Estamos ya Hablando con la industria En desarrollar Un programa Que se le denomina Nosotros le denominamos El El ¿Qué? Vinculación Innovación Y emprendimiento Con la industria En el cual Queremos A nuestros A nuestra gente Que estamos preparando Conectarla Con la industria Reclutarla A la industria Exponerla A la industria Y generar Conocimiento ¿Cómo lo hacemos? Es Este Por ejemplo Vamos con No quiero decir Nombres de empresas Pero Ya dos Tres empresas De localidad No sé ¿Sabes qué? Yo tengo necesidades En estos puntos Ah mira Estoy dando Este tipo De cursos Ah mira Pues te planteo Que este problema Que tengo yo Lo metas dentro De tu programa Académico Y me detectas A los cinco A los diez Mejores chavos Y los metemos A un programa De entrenamiento En mi empresa Si me logras Si me logras Desarrollar La aplicación Resolver el problema Es más Lo recluto Y los contrato Entonces Ese es el mecanismo De interacción Que tenemos Porque pues Es lo más apreciado Que los jóvenes No solamente tengan Digamos Un 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 Entrenamiento Académico Sino que también Tengan el componente Práctico Con los casos De uso De diferentes Empresas Entonces Pues ese es el efecto Que nos está multiplicando El requerimiento De más gente Y cada vez Recibimos más Tenemos inclusive Tenemos que abrir Una bolsa de trabajo Del día center Para poder empezar A A acomodar A nuestros jóvenes En diferentes empresas Que solicitan Cierta especialidad Y también Para recaudar Un poquito Nosotros Para el tema De sustitutabilidad Del centro Ahí con la bolsa de trabajo Que les dejo Un poquito De apoyo económico Vamos a un corte Ahorita estamos En un corte En el radio Y Vamos aquí En Disculpa que me agarro Como Me agarro Como Como mi amigo Omar Omar Que se habla Habla y habla Y no se da cuenta Que ya pasan los días Y sigue hablando Sí Así es Es que es tan Pues tan Entusiasmado ¿Verdad? Con contra Sí me emociono Que Que sí Pues Lo bueno es de que Sí hay muchos jóvenes Que Están interesados Y que se están Precisamente Actualizando Aprovechando Estos Estas herramientas Estos cursos Que se ofrecen Y pues Claro que Que con esto Van a Adquirir ellos Pues un estatus Más 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 elevados ¿Verdad? Y van a ser Sí Van a ser requeridos Esos son los más requeridos Este Conocemos una empresa Que inició Invitando A A un colega Que trabajaba con ellos Le accedieron Pagarle una maestría En California Berkeley Y Vieron la utilidad De ello Y Contrataron a tres nuevas personas Que lo están apoyando En soluciones De software Para Para precisamente Temas de blockchain Y de manejo De datos Y dijeron No pues ¿Por qué nos quedamos cortos Con tres, cuatro personas? Vamos a apoyarnos Con el Idea Center Y hacer un grupo de trabajo De otras diez, quince personas Porque Ya la empresa se da cuenta Que tiene muchas necesidades Y que las puede Aplicar Es Es uno de los grandes retos Que Los administradores de empresas Conozcan De las capacidades Que tiene la inteligencia artificial Para La mejora de procesos Reducción de costos Y tantas cosas Ese Es un Buen challenge Que tenemos Ah Perfecto Sí También lo que Lo que le quería preguntar Entonces ¿Qué competencias Y habilidades Se desarrollan Más O El centro de inteligencia Se enfoca más En qué tipo De Lo que es Más programación Pues mira Tenemos En realidad Tenemos Obviamente Las áreas de programación Las de TIC Son Las tenemos Muy este Muy agultadas Pero también tenemos El área de electrónica Es muy importante Para los temas De IoT Conectividad en la nube Los datos Los recoges De sensores Entonces Todo el tema Electrónica Es muy importante Inclusive Si tú analizas Bien los requerimientos Para desarrollo De carros autónomos Sistemas Embebidos Y Diseño De electrónica Es muy importante Tenemos También Hemos dado Cursos De FPGA Estamos dando Un curso De sistemas Embebidos Localmente Inclusive Abrimos Un club De sistemas Embebidos Los sábados Donde Estamos Tratando De desarrollar A otro nivel La electrónica De la región Tenemos En nuestras universidades Grupos De electrónica Fuerte Sistemas Embebidos Sin embargo La cantidad De jóvenes Que llegan A estos espacios Creemos Que todavía Está un poco Corto A lo esperado Del requerimiento Internacional De desarrollo De esta área Entonces Esa área También la tenemos Que Robustecer más El problema Ahí es que Aunque Aunque no cobramos El costo del curso Si cobramos Para esos casos Creo que Logramos Un Fondeo Del 50% Del costo De los kits Electrónicos Y los estudiantes Pusieron el otro Porcentaje Del 50% Del kit Electrónico Lo que te cuesta Y ellos Se quedaron Con los kits Son kits Que varían Entre Para algunos cursos 60 dólares Pero ellos Que cuestan 160 200 dólares El kit Entonces ya Como que Es un poco Más costoso Pero Requerimos También Ahí que Nuestras Empresas O asociaciones Fondeadoras O de apoyo El propio gobierno Nos apoye Para dotar A nuestras universidades Y a estos centros Como el IA Center Este De este tipo De kits Para poder Enseñar Mejor a nuestros jóvenes El uso de electrónica El otro tema De preparación Muy importante Que se me ha olvidado decir Es sobre El tema De Soft skills Las habilidades blandas Estamos dando cursos De inglés También En cinco niveles Y estamos dando También cursos De Por medio De la fundación What One Y es una fundación Que tiene más de 20 años Para mejorar Las Las habilidades blandas De la gente Es muy importante Dicen las empresas Oye eso es muy importante Porque yo tengo que Cuando voy a decir Sobre un puesto estratégico A veces tengo que tener Tres, cuatro, cinco Entrevistas con ellos Para detectar Sus habilidades blandas Y después lo paso A analizar Las habilidades duras Porque una vez Están en el espacio De trabajo La comunicación El manejo De entrevistas El compartir En equipos De trabajo El mandar Correos El contestar Llamadas La atención Al cliente Es muy importante Ese tema Y tenemos Una certificación En habilidades blandas Logramos Localmente Ya tenemos Siete Más Once Son como Dieciséis Personas Que están certificadas En las habilidades blandas De la fundación What One Me Y estamos dando Cursos De la fundación What One Me Que se llama Job Ready Ese es un nivel Que está Enfocado A apoyar A los jóvenes Universitarios En estudio Que cuando terminen Tengan una Mayor posibilidad De un mejor empleo Con esta certificación Otro programa Que estamos por detonar Es uno También de la fundación What One Me Es un Job Rise Que está dedicado Está más bien Enfocado A personas Que ya están trabajando Digamos En un nivel Junior Junior Engineering Para hacerlas crecer Dentro de la empresa Y hay otros programas Que después Los traeremos De Innovation Y de Emprendurismo De la propia fundación Pero estamos empezando Primero con Job Ready Seguiremos ahora En la industria Con Job Rise Y pues también Estamos muy contentos Con esas áreas Y también tenemos Los programas Desarrollo de talento Para jóvenes De niños Desde programación Python Y unos precisamente De Steam Que mostramos Un poco de matemáticas Y del acceso A las herramientas Como lo son Los instrumentos Que te comentaba De ¿Cómo se llama? De Microbit Son herramientas Para interactuar Con la computadora Doctor ¿Qué requisitos O los jóvenes ¿Qué es lo que tienen Que cumplir Aparte de que Tengan buena conectividad? Pues básicamente Como tenemos Desde los niños Hasta edad adulta La verdad No tenemos Este Requerimientos Salvo que Lo que hemos detectado Es que Para algunos cursos Que Se metían ahí Por ejemplo De ciencia de datos Con programación Python Pues logramos Una entrada De muchísima gente Sin embargo Parece ser que No atendían bien Los 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 prerequisitos Entonces tenemos Que meter en nuestro sistema Estamos desarrollando Un sistema Como para Prefiltrar Un poquito A la gente Que está Entrando a estos cursos Porque nos damos cuenta Que a algunos Pues les falta Un poquito más Background Entonces vamos a hacer Unos cursos De preparación Para los cursos avanzados En otras palabras No estamos poniendo filtro Para ningún curso Lo vamos a tener que hacer Para Para que les llegue Mejor el mensaje Y no se desanimen De que sean cursos Digamos Muy Muy avanzados Tenemos que hacer Una serie De De tracks Por así decirlo Tracks básicos Tracks intermedios Tracks avanzados Que a eso ya lo estamos trabajando Ah precisamente Estamos trabajando En que la plataforma En la cual vamos a trabajar Con todos estos cursos En su momento Lo vamos a convertir En plataformas Completamente digitales Como las de Coursera Para que ya estén Pregrabadas Y ya sean Mucho más accesibles A cualquier hora A los jóvenes No por eso Quiere decir Que nuestros cursos No los pueden atender A otras horas Te comento Que si una persona Tiene que atender Cuatro clases A la semana Y nomás Puedo atender dos Están pregrabadas Están ya grabadas Las puedo atender después Usando la plataforma De Microsoft La de Teams Entonces Este Creo que está funcionando Todo Sin embargo Pues todavía estamos Haciendo ajustes Pero pues esperemos Que siga caminando Este proyecto De mejora digital En la entidad Y en todo el estado Y de los jóvenes Que han estado Terminando ¿Ustedes Cómo identifican Quienes pueden Continuar ellos? O sea Precisamente Como comentaba En este efecto De Nuestros propios Instructores Luego luego Nos los identifican Hombre Fulanito 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 Sutanito Son buenísimos Ahí tómanos En consideración Inclusive Fíjate Esa fue una estrategia Para invitar A nuestros doctores De buen nivel A dar este tipo De cursos Porque les decimos Miren Aparte de que Ustedes No se paga tan mal Pero ustedes Tienen acceso A jóvenes No solamente De la universidad También fuera De otras universidades Y de partes Del estado Y los pueden atraer A sus grupos De desarrollo De investigación Y los proyectos Precisamente Para desarrollar Con la industria Pueden ser Esos profesores Líderes Apoyándose De los mejores Talentos Que detectaron Las clases Y desarrollar Proyectos Estratégicos Para la entidad Nos critican Muchos los investigadores Del centro Del centro Perdón Del sistema Nacional de investigadores Perdón De que Nos evocamos Mucho A desarrollar Papers Y que muchos De nuestros trabajos No son para Digamos Para la ciudadanía Para un impacto real Pues aquí está La oportunidad De que nuestros profesores Puedan tener acceso A buenos estudiantes Para resolver problemas De la industria Específicos Utilizando a esos estudiantes Y con su liderazgo En dirección Entonces Es un win-win Aparte que pueden lograr Llevarse Algunos de ellos A sus programas De posgrado Y de doctorado De las universidades Entonces Todo este fenómeno Nos está ayudando Mucho en ello Y también pues Para desarrollar Soluciones ¿No? Aquí de Claro De la industria Sino también Para la ciudadanía Ahorita que se requiere Tanta logística Control de la logística De cómo Ah no Sí Tantas cosas Que están sucediendo Mira Ahorita estamos trabajando En un control de acceso Tú sabes Que vamos A muchos lugares Y ¿A dónde va? Pero ahorita está Pues apúntese ahí Aquí la llegó Ahí se quedó apuntado En el papel Y es un sistema Al carco Débil Tantas cosas Que te puedo decir De sistemas Bueno estamos trabajando En una plataforma Completamente Electrónica Que te puede Reconocer la cara Que puede Puedes poner Tu credencial de lector Tu licencia de conducir Te puede identificar Rápidamente Y puedes Todo ese sistema Lo estamos desarrollando La plataforma La base de datos La protección De diferentes empresas Completamente protegida Para cada Diferente empresa Toda una solución Este Con diferentes Capacidades Que Que ya ofrece Algo más También estamos Muy ocupados Visitando Por ejemplo Fueron Antier Mis compañeros Al Cenefo A ver Las formas De cómo Implementar Mejoras En sus plataformas Hay una gran cantidad De soluciones Para la ciudadanía Desde puro software Desde componentía Con Con algún Instrumento Específico O Bueno Hay mucho Empresas Por ejemplo Lo que es Este Lo que es El tema Anteriormente Se daba como Mantenimiento Predictivo De máquinas Ahora ya se pueden Trabajar Como sistemas De seguimiento No de mantenimiento Predictivo Más bien De predictivo O sea De predecir Cuando puede ocurrir Una falla En base Al sensado De fricción Temperatura Tantas cosas Que le pueden Acceder a la máquina Y hacer los cambios De la banda O del motor De las piezas Cuando Las condiciones Que se están midiendo Las detecten Entonces todo eso También está Acelerando mucho El tema de Tú sabes Lo que es Este Internet de las cosas Cómo aplicarla Realmente Con buenas decisiones Con buena tecnología Y la inteligencia artificial Sé que Bueno pues El centro De inteligencia artificial Pues es de Recién Creación ¿Verdad? Sí Exacto Vamos a un corte Doctor Y regresamos En un par de minutos Sí Gracias Bueno De repente Me suelto hablando Y yo sé que hablo Una cosa Dos, tres y cuatro Y ahí me Necesito que me ayudes A reorientarme Al tema Adriana Por favor El centro De inteligencia artificial Entonces Tiene dos años Podría decir O un año Prácticamente Un año y medio Sí En realidad Iniciamos ahorita Con el modelo Cómo iba a operar Qué tipo de programas Íbamos a hacer Desde febrero Del año pasado Sin embargo Hasta verano Fue cuando empezamos A detonar Estos programas De entrenamiento Este Con fondos De Microsoft Y Y básicamente Nos dimos A conocer Con eso Quiero decirte Que para ese Entonces Tenía Aquí en En el centro Básicamente Mis mesas Y mis sillas Que uso yo Para Este Las Las carnetas Asadas Ahí de mi casa Porque no Tienes Donde Estar Tienen Tienen Básicamente Como seis meses Que llegué Al mobiliario Este La La conectividad De los servidores Un poquito Prestados De amigos Y parte De la universidad Este Pero ya Ya nos está llegando El equipamiento Que adquirió El gobierno Del estado Y pues estamos Muy contentos De estar ya Este Habilitando Todo lo que Lo que se quiere Lo que se puede desarrollar Ya estamos En firma de convenios Con las universidades Para el tema De Servicio social Prácticas profesionales Desarrollo de proyectos Tuvimos un congreso Internacional Hace un mes Nos visitó Purdue Arizona State University Texas A&M Este Colegas En vía remota De Sandia National Labs Ya comenté Arizona State University Obviamente UTEP Y nuestra UACJ Fuimos los hosts Recibimos un día Gente en UTEP El otro día Recibimos gente Aquí en En el centro Estábamos trabajando Temas de Energía Problemas de manejo Del agua Temas de inteligencia Artificial El suministro De semiconductores Ahí se tomó Nos dieron a conocer Que el gobierno Estadounidense Está metiendo 500 billones De dólares En una buena Infraestructura En el país Educacional Y de infraestructura Para atraer De nuevo Las plantas Desarrolladas De semiconductores A la entidad Sabemos que ya Vienen dos en Texas Viene otra más En Arizona Aparte las que tenemos Aquí en Nuevo México Y en Texas Y aparte Arizona Pero esto va a crecer más Nos va a requerir Que es el área Que me gusta Que yo he trabajado Mucho en la UACJ De microtecnology En la UACJ Quisiéramos Tener otra vez Otra Reforzamiento De nuestras Herramientas Que tenemos Esta pandemia Redireccionó Muchos los fondos En las universidades Tenemos menos Desabasto Más bien Menos Fondeo Por así decirlo De la federación Hasta este tipo De Laboratorios Pero creemos Que Es Es Imperante Seguir apoyando Este tipo De Desarrollo De espacios Que esperemos Que pronto Volvamos A retomarnos Porque los costos De mantenimiento De estos espacios Son muy caros Pero es importante Seguir preparando Nuestra gente En estas áreas Y es que Pues curiosamente ¿Verdad? Todo arrancó A partir de que La pandemia Se instaló A nivel mundial Pero aún así Pues se ha visto ¿Verdad? Que Que esto ha sido Un motor Que no ha dejado De De funcionar Y Pues la necesidad Sobre todo Por la necesidad De De Continuar Con esta Capacitación Y aquí Más herramientas Sí Nuestros modelos Académicos Van a cambiar Completamente Se están reajustando Y pues estamos Aprendiendo Cómo ocupar Este Lo que tenemos Para Entrogarlo mejor Me dicen Mis estudiantes De la UACJ Que A veces Los invito aquí Algunos al centro Para dar una instrucción Más así de No es mucho mejor Presencial Porque Porque como que No me animo A hacer las preguntas Así como que en línea Es un poco ¿Por qué? Uno diría No pues en línea Pues estás ahí Debe ser más fácil ¿No? Pues no Va a traer un poquito En Poner la pregunta Porque ya cuando los ves Cuando los ves en presencia A ver Tú no le entendiste Luego no le vas a ir La carita A ver Pásala enfrente Pero acá Como que es un poco Más difícil Y este Pero bueno Estamos aprendiendo De lo que tenemos ¿No? Y hay que tratar De desarrollar herramientas Para mejorar Esa instrucción Sí Y precisamente Es parte Es parte de las habilidades Que se requieren Este Estimular Para que se desarrollen ¿No? Exactamente Sí, así es Pues mira Creo que lo que estamos haciendo Va por buen camino Ojalá Sigamos encontrando Nuestras fallas Para irlas mejorando Tenemos todavía La intención De desarrollar Mucho más Talento Creo que nuestros números Se pueden multiplicar Por 10 O 20 30 100 veces más Quisiéramos Llegar a todo el estado Este Y que todo el estado Tenga sedes Como esta Que este espacio Lo repliquemos Y que los programas De aquí Este Se repliquen En todos lados Y tener espacios Colaboradores En todos lados Y por ahí Me decían una vez No es que Estás tratando De competir Contra Digo No hombre Son nuestros Super amigos Y ojalá Tengamos 20 T-Hubs En el estado En todos lados Porque este tipo De espacios Y este tipo De espacios Son los que Quisiéramos tener Y no nomás Tener uno Es tener Un chorral Y lo que tenemos Tratar de multiplicarlo Lo más que podamos Porque Si requerimos Este Mejorar nuestra Competitividad Porque cada vez Que se decide En traer una Una industria En alguna región No solamente Es por la cercanía Con Estados Unidos Y la logística De piezas Sino también Por el recurso Humano Si nomás Nos ven Como un espacio Donde hay Recurso humano Barato Para el ensamble Vamos a seguir Dependiendo De un salario A ese nivel Que necesitamos Otro tipo De nivel Y la competitividad Y la competitividad Internacional Que está sucediendo En los temas Digitales Nos va a requerir Eso Entonces hay que Prepararnos Porque viene fuerte El trancaso Al rato Este Van a ver Cómo Se van a requerir Mucho más espacios Y requerimientos Así Y no queremos ver Que se nos vaya Empresas A otros lados Por falta De conocimientos Y de De competitividad En estos temas Aquí en la región Con que Bueno Usted comentaba Que con la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez Es con quien Hay ahorita Más Más Alianza Hay una relación Más estrecha En realidad Estamos trabajando Con todas Sin embargo Bueno Si usted recordará La Universidad Autónoma De Ciudad Juárez Cuando usted analiza En el estado El 50% De todos los investigadores Del Sistema Nacional De Investigadores De Conacy Está en la UACJ Entonces Este Estamos aprovechando Eso Pero no estamos Cerrados en ninguna Tenemos también Profesores de la UACJ Tenemos profesores Del TEC de Chihuahua Tenemos profesores Del TEC Milenio Tenemos profesores De las UTS Este Estamos trabajando Con todos Pero bueno Ahorita ocasionalmente Tenemos Mucho más relación Con la UACJ Várgame Este es un espacio Que pertenece A la UACJ Y le agradecemos Mucho a la UACJ Que nos permite Utilizar Nuestros propios espacios Para hacerlo Más comunitario Y atender Más a la ciudadanía Y este Pero estamos abiertos Con todo Con todas las instituciones Académicas Y sociales Y de la industria Eso es nuestro Nuestro objetivo Los cursos ¿Cómo los programan Ustedes Para que los chicos Que están interesados Se inscriban? Pues mira Ahorita estamos haciendo Sondeos de requerimientos Industriales Y también Fenómenos internacionales Para decir ¿Sabes qué? Este tipo de cursos Son los más requeridos Y estamos trabajando Con nuestros colegas De Chihuahua Chihuahua Futura Aquí en Ciudad Juárez Tenemos un programa Que se llama Frente Norte Que fue un sondeo local Fuerte Para detectar necesidades Ahí se detectó La necesidad De un centro Como estos Inclusive esto fue Antes de la creación Del Rida Center Y durante Se detectaron Estos requerimientos Desde antes Lo mismo está sucediendo En Chihuahua Y son 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 este Digamos También los clústeres El clúster de automotriz De Chihuahua El clúster más de aquí El clúster de mecanizados Todo el mundo Estamos trabajando De alguna forma En identificar necesidades De la industria Y todos coincidimos En este tipo de De cursos Que se requieren Entonces Simplemente Nos combinamos Nos compartimos La información Lo hacemos en conjunto Creo que ahorita Estamos trabajando Precisamente en una dinámica Para que lo hagamos juntos Con nuestros Colegas En todo el estado Y sacar Un sondeo fuerte Porque si no entendemos Que nos duele Va a ser muy difícil Que busquemos Una Una apropiada solución Entonces Si detectamos bien Que nos duele En que parte Nos falta Competitividad Ahí es donde hay que poner Los pesos Y los kilos Y el tiempo Para lograr mejor calidad De recursos humanos En esas áreas Y quisiéramos Que nos vieran Como el estado Que tiene Mejor competitividad digital En todo México Y que nos vean También Diferente A como nos veían Hace 10, 15 años En Ciudad Juárez En Ciudad Juárez ¿Qué era? Era un mundo De Ustedes saben Que Y ahora Queremos que nos vean Diferentes Entonces Los jóvenes Que nos escuchen En la radio O que nos vean Aquí En las redes sociales Pues ¿Cómo pueden acercarse Al centro De inteligencia artificial? Pues Nuestro centro De inteligencia artificial Tenemos una Una página De internet También tenemos Una página De facebook Es básicamente www.ia.center Con eso Pueden ver La información Que estamos Siempre detonando Por redes sociales Este Pronto ya vamos A tener Habilitado Nuestro teléfono Aquí Que creo que Lo acabamos De habilitar Hace poco Pero Con esa liga Este Ahí estén Atentos Y Y esperen Más 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 De nosotros Y creo que Tenemos Pues A través De todos Nuestros aliados ¿No? La Universidad Tómal Ciudad Juárez La UASH El ITSJ Todas las Demás universidades Perdón Que empieza A nombrar Algunas Y así Me quedo Con muchas Sin nombrar Pero Todas nuestras Colaboras Siempre están Poniendo ahí Parte de los Programas Que estamos Haciendo Porque también Son receptores De los Programas Este Pues espero Que pronto Tengamos una Plataforma Mucho más Extensa Y que sea Más rica De información Para que Todo el mundo Este pendiente De algún Curso de Inglés O algún Curso de Programación O de Electrónica Lo que sea De su interés Y que lo Aprovechen Y que Este Ocupen Lo que estamos Ofreciendo A la Ciudad Pues ya saben Estimado Público Pueden Ustedes Buscar En la Página De Centro De Inteligencia Artificial O en Facebook Así Centro De Inteligencia Artificial No No es Ia Punto Centres www.ia.centres De Inteligencia Artificial Punto Center Con eso Logran Conectarse Creo También Se lo pueden Buscar Ahí Con Centro Artificial Pero Más Formalmente Nuestra Denominación Formal Es Ia.centre Estado Chihuahua AC Para que Ahí Consulten Entren Y consulten ¿Verdad? Todos los Cursos Disponibles Para que Ya vayan Aplicando Y se Vayan Enrolando Ya En los Próximos Que Tengan ¿Verdad? Sí Creo Que Habremos Otra Sesión De Cursos Ahora Este Verano Perdón Este Invierno Creo Que Un Par De Semanas Nada Más De Diciembre Va A ser Un Poco De Semanas Tupiditas De Cursos Para Ocupar Un Espacio De Relajación En Diciembre Y En Enero Volveremos A Detonar Otra Série De Cursos Entonces Estén Ahí Atentos De Los Cursos Que Estamos Abriendo Y Pues Inscríbanse Y Aprovechen La oportunidad Por cierto A Todos Les Ofrecemos Un Un Correo Electrónico Del IA Center Que Es De La Plataforma Microsoft Y Con ellos Nos Comunicamos Y De Esa Forma Acceden En Línea A La Plataforma Teams Ya Tenemos Algunos Videos De Cómo Registrarse Cómo Dar De Al Correo Electrónico Cómo Incribirse A Cursos Etcétera Etcétera Entonces Todo Eso Está Ya Ahí Preparado En Las Redes Sociales Y En Nuestras Plataformas De Acceso Pues Bien Ya Tienen Toda La Información Así Que Pues El Centro De Inteligencia Artificial Ahí Los Espera Verdad Con Con Cursos Innovadores Y Pues Aprovechar De Que Expertos En Los Temas Son Los Que Supervisan Y Realizan Todo Este Tipo El Contenido De Los Mises Por Este Tiempo Que Nos Ha Brindado Es Mucha Información Y Y Me da Mucho Justo Que Pues Muchas Gracias Por La Invitación Y Disculpe Si Hablé De Demasiados Temas Ahí Y Que Me 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 A Loco Verdad A veces Pero Me Entusiasma Mucho Platicar Y Tener La Oportunidad De Atraer Más Jóvenes A A A Sabrar Sus Talentos Y A Prepararse Para El Futuro No Pues Gracias A Usted Por Pues Que Estén Pendientes Porque Siempre Tenemos Información Que Pueden Aprovechar Sobre Todo Los Chavos Verdad Que Tienen Que Buscar Todas Estas Herramientas Todas Estas Oportunidades Aprovechen Para Enriquecer Pues Si Sus Habilidades Sus Conocimientos Y Sean Personas Pues Las Personas Más Buscadas Ahora Sí Ahora Sí Muy Bien Por El Mundo Laboral Así Exacto Le doy las Gracias Doctor Gracias Por Acompañarnos Y Recuerden Que En Utec Border Flex Pues También Pueden Ustedes Consultar De Los De Los Cursos Que Ofrecemos También De Programación De Robótica De Habilidades Landas Y Pues Ahí Con El Centro De Inteligencia Artificial Pues Próximamente Esperamos Tener Ahí Una Colaboración Más Cercana Y Más Próxima Muchísimas Gracias Por la Invitación Pues Entonces Les Recuerdo Que El Facebook De Utec Border Flex Y el Correo Es Utec Borde Arroba Gmail Punto Com Ahí También Pueden Mandarnos Sus Comentarios O Dudas Y Con Gusto Pues Ahí Les Estaremos Informar Y Le Damos Gracias Nuevamente Al Licenciado Alejandro Sandoval Por Este Espacio Que Nos Brinda Para Compartir Con Ustedes Todas Novedades Que Tenemos Muchas Gracias Doctor Y Hasta La Prox Gracias Un gusto Sabarla Hasta Luego Gracias Bye